¡Ay! Estamos acá en el cierre de Freddy Contreras, y como ven, estamos felices, ¿estás feliz? Sí, muy feliz. Ay, gracias, gracias César. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Freddy, nos conocimos. Gracias. Sí, sí, sí. A ver, cuéntame, ¿cómo fue la historia? Todo salió perfecto, según lo planificado, mi querido Freddy, cuéntame, por favor. Sí, todo salió rápido, gracias a Dios, todo. Yo te quiero agradecer porque realmente confiaste en mí, dejaste que lo que yo te dijera nunca me retaste, nunca me dijiste nada, siempre confiaste, confiaste hasta el final. Y todo lo que te dije fue cierto, funcionó todo muy bien. Eso es lo que a mí me conviene, que tú tengas claro que mi palabra vale, ¿no? Así es que, y yo no conocía a César y en verdad estaba un poquito, como no lo conocía, le va a cargar más al final, porque tú nunca sabes qué sorpresas vengan al final. Entonces yo le decía, por favor, mándame los números, mándame los números, César, y todo salió perfecto, César, muchas gracias. No, esto es un Fidelity Bank, que es un banco muy leal. Este, trabajamos con licencia nacional y la reputación es muy importante para nosotros y también como un banco comunitario que trabajamos con todo el público. No discriminamos a ninguna persona, solo lo que hacemos es ayudarle, guiarlos, aconsejarlos. Si tenemos que hacer un proyecto, tal vez hay proyectos que se toman seis, un año, pero, seis meses, pero la cosa es de ayudar a la persona y ponerlo en su casita. Sí, no vamos a decir los montos porque acá Freddy no quiere por privacidad, pero él cerró con menos plata de lo que él estimaba y los pagos mensuales son menos de la renta que él viene pagando. Sí. O sea que es un negocio redondo tener una casa, ¿sí o no? Sí, está mejor que pagar cualquier apartamento. Exacto, es tu propia casa, puedes pitarla, hacerla y la casa está totalmente remodelada, lindísima. Y no necesitas nada. Nada, está perfecta. Realmente la encontramos en, creo que, en un día. En un día, la primera que vimos. La primera que vimos. Fue algo muy, muy rápido. El préstamo salió en 40 días o menos y es cuando alguien se decide y quiere las cosas y las tiene claras, uno sigue para adelante. Sí, así es. Gracias. Gracias. Gracias, César. No, gracias. Y, ¿cómo le gustó trabajar con Fidelity Bank? Me encantó trabajar contigo. Gracias. Siempre me contestó todos los mensajes y siempre le decía, mándale la información a Freddy's. Él necesita ver sus números y siempre estuvo atrás del cliente. Perfecto. Gracias. Gracias. Un placer, me da mucho gusto que pueden tener en su casa. ¡Feliz Navidad! ¡Ay, Fidelidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Fidelity Bank, the opportunity to work and great team. Thank you, Carmen. You did a great job and follow up with me. You know, sometimes she call me three times a day and she cares so much about her client. And I think I'm so excited to start working with you. Oh, I think this is. Thank you so much. We will work together. Thank you. Thank you. Thank you.